El pasado fin de semana varios ciudadanos vivieron momentos de zozobra, incertidumbre y miedo, esto luego de quedar atrapados por varios derrumbes en la vía Sonsón-La Unión durante más de cuatro horas. Juan Orozco fue uno de los sonsoneños que junto a otras personas quedaron atrapados entre varios derrumbes en el sector alto de Guayaquil y el cual narra los momentos difíciles que les tocó vivir. Nosotros salimos de Medellín más o menos pasaditas a las cuatro, en un vehículo de Sonar, la empresa Sonsonar Gelia. Llegamos pues a La Unión, el tiempo estaba normal, no había lluvia. Continuamos el trayecto, el torrencial aumenta, siempre bastante fuerte, con relámpagos incluso. Ya comenzamos a descender por el alto de Guayaquil y ahí es cuando empezamos a evidenciar varios derrumbes en la vía, derrumbes pequeños. Y vemos mucha borrasca al lado de la vía, bajando. De pronto nos toca parar, nos toca parar de afán. Es ahí cuando el conductor decide bajarse, yo lo hago después de él. Y decidimos caminar hacia la primer curva y mirar hacia donde nos encontramos el resto de vehículos. De lejos logramos ver un bus de Sotransoa que al parecer tenía de frente como un palo atravesado y lodo, que le había alcanzado a dar. Eso alcanzamos a ver él y yo. Ya cuando nos volvimos, devolvimos hacia donde estaba el bus, fue cuando comenzamos a escuchar gritos y un estruendo. Ya se escuchó desde atrás que una borrasca se había llevado unos vehículos. Y entonces ahí fue cuando el pánico se apoderó a las personas que estábamos en la vía. Ya éramos muchos vehículos, nosotros ya éramos parte de la cola. Cuando le digo al conductor que lo mejor es correr el bus para que las personas se devuelvan, él comienza a reubicar el vehículo. Y es ahí cuando sentimos nosotros que detrás del bus comienza a caer material. Entonces, decido decirle a las personas que están en el bus que por favor salgamos, los pocos que estamos ahí. Y tan pronto nos retiramos, comienza a caer ya el resto en material. O sea, por poco también nos toca a nosotros y a un camión que estaba ahí y otro que está detrás que también logra como impactar. Completo pánico vivieron Juan y las demás personas, ya que se encontraban atrapados entre los deslizamientos de tierra y a eso sumado la completa oscuridad y falta de señal de celular. Los que venían del otro derrumbe venían buscando salida y encontrarse con que ya no hay salida. Cuando yo miro hacia la izquierda de la vía bajando y había un saliente, entonces ahí es cuando comenzamos a reubicarnos algunos y a llamar a las personas de los automóviles, por favor, salgasen de los automóviles, ubíquense en este punto y observemos la montaña que tenemos porque no teníamos para dónde pegar. Y comenzar a mirar por dónde podríamos salir corriendo si es que de pronto la montaña nos puede sepultar a los que estamos ahí. Más o menos, pero hay 200 personas y pensaría yo que, o hablar, los mismos conductores que quizás fueron los 50 vehículos. Allí nos quedamos siempre, siempre, mucho rato hasta que comenzamos a escuchar gritos en la parte de abajo. Estaba en tinieblas, entonces yo no puedo decir cómo era la cuestión porque no alcanzábamos a ver nada. Lo que vi fue un desfile de linternas por todo el sitio y las personas abalanzándose a ver qué era lo que pasaba. Minutos más tarde nos dicen que una de las camionetas que fue arrastrada llevaba dentro de una familia y que el esposo logra sacar a su esposa y algunas personas a ayudar con los niños. Eso es lo que logramos darnos cuenta desde arriba. Lo mismo que de unas personas, de unos añores que venían en un camión. No sabíamos cómo era el camión, de qué tamaño, no, hasta el momento todo era incertidumbre. Y se hablaba de otro carro, pero no sabíamos ninguna otra información. Juan confirma que efectivamente los primeros en llegar a la zona fue el gremio de conductores, quienes ayudaron a evacuar los heridos. Entonces es ahí cuando decimos cogernos un poco más y esperar. Esperar, otras personas comenzaron a tratar de comunicarse, porque es que en el sitio nunca ha habido comunicación, eso todos lo sabemos. Cuando por fin se comunicaron con Medellín, posteriormente con la Unión, aquí se demoraron demasiado en contestar. Fueron más o menos cuatro horas. ¿Ustedes estuvieron ahí cuatro horas? Sí, nosotros estuvimos ahí cuatro horas. En ese lugar y sí, pues había mucha desesperación. Miramos hacia el fondo, si de pronto veíamos vehículos llegando de Sonzón, los primeros que llegaron fueron los camioneros, el gremio de conductores. Y ellos comenzaron a hacer movimiento por la parte de abajo y ayudar. Yo digo que en tiempo récord lograron sacar a las personas que estaban puesta abajo. Y fue solo cuestión de un momento para que se sintiera otro estruendo abajo. ¿Qué fue? Vuelvo y le digo, no sé si fue material que se vino, fue el mismo camión que rodó más. Entonces, otra vez la gente entró en pánico. Posteriormente se logra tener contactos. Llegan bomberos de la Unión, hasta donde se, creo que dos ambulancias y una camioneta, por lo que me contaban también los que estaban arriba del otro derrumbe. Y de Sonzón, nosotros escuchamos que también habían llegado bomberos. No sabemos cuántos, pero que habían llegado. Ellos hacen toda la exploración por la zona. Finalmente suben hasta donde estaba todo el número de personas, el grupo grande. Y ya nos dicen que hay que evacuar porque la zona es inestable. De hecho es peligrosa. Dividen el grupo y entonces un grupo se viene con el bombero de Sonzón, cuesta abajo, rumbo a Río Aures. Y el otro grupo se va hacia lo que conocemos como el Alto de Guayaquil. Ellos tenían transporte, nosotros no teníamos transporte. Ya desde la Unión ellos se habían coordinado para que todas estas personas pudiesen salir de allí. Nosotros comenzamos la retirada, pero había de todas maneras desprendimiento de material. Y eso llenó de pánico a las personas que iban conmigo. De hecho, pues una señora siempre se nos estaba ahí quedando en medio de la situación. De más que el lodo les llegaba hasta la cintura, entonces era aún más precaria la situación. Entonces yo decidí echarla al hombro y para donde íbamos íbamos. Para quienes afrontan la difícil situación y decidieron caminar bajo riesgo hasta el puente del río Aures, llegar y no ver ningún cuerpo de socorro fue decepcionante. Yo sí esperaba que al otro lado de la vía hubiera alguien esperando, y no. Lo que es que seguimos caminando hasta el río Aures con una incertidumbre tremenda porque no teníamos linterna, una oscuridad total, y escuchando todo el tiempo como la montaña dejaba caer material. Entonces nosotros pensábamos, ¿será que ya viene otra avalancha? Y además también veníamos con dos adultos mayores, algunos jóvenes. Entonces liderar todo eso era muy complicado, más el bombero le tocó quedarse con el resto del grupo que venía con la señora. Ya cuando llegamos al puente de Aures subieron algunas motos, en esa moto subieron la señora hasta, creo que es el sitio que conoce como Sun Sun, nosotros nos quedamos en las trucheras un rato, después decidimos seguir caminando y ahí es cuando comenzamos a ver que empiezan a bajar algunos particulares, una retroexcavadora y más adelante dos motos con policía, ya pues a esa hora. Ya el gremio de conductores nos logra sacar del sitio, llevar hasta Sun Sun y de allí nos sacan en camión, más o menos a las dos y media de la mañana. Siempre había mucho pánico porque durante todo el trayecto nos encontramos con varios derrumbes y no paraba de llover. Pero, pues, ¿qué pienso yo? ¿Qué es la reflexión? Yo creo que aquí hay que articular que los organismos de socorro del municipio estén listos y atentos para esta situación, porque aquí tenemos con qué, la cuestión hay que articularlos, porque como hoy fue una avalancha, fue un derrumbe, mañana puede ser otro tipo de situación y si no estamos articulados se puede presentar a mayores. Pues, mire, yo pensaba que para la situación que teníamos, que la señora, al menos podríamos tener la esperanza de una ambulancia allí, nos tocó subirla en una moto, con el peligro que subir a una persona en una crisis de esas, en una moto. O sea, ¿quién la sostiene? ¿Cómo se sostiene? Pero toca acá la Iafan porque no sabemos lo que hay encima. Entonces, en ese sentido sí faltó. Yo considero que faltó, faltó articular. No estamos preparados y nunca lo estaremos para una tragedia de estas. Pero si tenemos los organismos de socorro articulados, ellos saben qué hacer, cómo actuar, cómo intercambiar información, cómo ser más operativos. Esa parte pensaría que sí falló, falló bastante. Finalmente, Juan Fernando Orozco reflexiona sobre el abandono en el cual está la vía Sonson La Unión y efectivamente qué están haciendo las autoridades para mejorar esta situación.